Andrés Manuel López Obrador López Obrador ha llevado su lema de amor y paz con todo el mundo hasta Asia, específicamente a Japón, pues el día Dio y el canciller del país asiático fue recibido por Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores. Encuentro que evidenció el acercamiento de México con otros países, diversificando así las opciones de México tras el tenso ambiente que se vive con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, llegó a la oficina de Andrés Manuel López Obrador para la reunión que se programó a las 17 horas. Tras la reunión, Ebrard anunció que ambos países acordaron ampliar su relación comercial y en materia de protección civil, por su parte, López Obrador dijo que también se trataron temas como la solución pacífica de controversias y la independencia y autodeterminación de los pueblos. Taro Kono, canciller de Japón, tratamos asuntos de cooperación económica, comercio. Protección civil, prevención ante terremotos, participación en organismos multilaterales, solución pacífica de controversias, e independencia y autodeterminación de los pueblos. Taro Kono, canciller de Almohadilla Japón, se reunieron en la Casa de Almohadilla Transición 2018. Arroba M-Bajo Ebrard informó que buscarán aumentar la inversión del país asiático y arroba Alfonso Durazo visitará dicha nación en octubre. www.https2.com.ag-p www.capitalmexicopic.twitter.com.hbnz48gc8k, Político México, arroba Político ONG, August 17, 2018 Tan pronto terminó la reunión, Marcelo Ebrard aseguró que Alfonso Durazo, quien se desempeñará como secretario de Seguridad Pública, y quienes tengan alguna responsabilidad en materia de protección realizarán una visita a Japón en octubre para analizar algunos temas con mayor profundidad, con información de 24 horas y el financiero foto, twitter arroba López Obrador Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments